Siempre quise, siempre te di, siempre quise y siempre te di, porque tú te fuiste sin avisarme, porque tú, porque tú te fuiste sin avisarme, porque te largaste, porque siempre estuve allí pensando en ti, traté de amarte, traté de quererte, traté de enseñarte, traté todo lo que tú en mis manos traté, pero tú me ignoraste, me viste la cara de ti, pero mira, yo siempre te amé, yo siempre te quise, yo siempre traté, la manera como superarme, de olvidarte, te vi, te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él, todo lo que yo hice, tú me ignoraste, la manera como tú hiciste, porque, porque, porque yo siempre pregunto, la manera, yo sé que algún día vas a comprender todo lo que yo sentí, y siempre lo vas a sentir, es que, la manera como tú me miras, como tú me trataste, me equivoqué, dándote todo, di, di todo la manera como me trataste, vi, porque, porque me ignoraste, porque será, porque la manera como tú lo hiciste, te quise, te quise tanto, siempre te puse al tanto, pero, lo nuestro fracaso, fracaso, porque tú me trataste, como un payaso, payasito soy yo, en tu cara, el mariposa eres tú, siempre lo quise ver, siempre lo quise ver, y nunca lo voy a entender, la manera como tú, lo hiciste, porque tanto, tanto, tanto daño, será, será que nunca me vistes, como yo sufrí por ti, como si fuera un alcohol, yo caminando por la calle, rendí, y nunca me rendí, siempre estuve viendo atrás de ti, imagínate, si estuvieras tú, en mi lugar, lloraría, yo no sé, gracias por utilizarme, gracias por ser como eres, aunque esté con, gracias, te vi, te vi como me destruí, te, gracias, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi gracias, te vi, 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 te vi,